Cuidado. Ya, entonces, les dije. Presentación por PowerPoint. Ya, hoy día vas a pasar hasta las tardecitas, hoy hemos quedado, ¿no? Entonces... Está bueno. Ya, ahorita les explico. Voy a compartir en un ratito más, con el comunicador. Modelo. Entonces, esto voy a guardar primero aquí. Y ahora voy a compartir esto con la plataforma. Aquí. Vamos a poner, junto con los otros modelos que tienen que hacer. Mientras tanto estén entrando y estén revisando, por favor, ¿cuáles van a hacer? Tienen que elegir una sola. Una de esos grupos. Vayan viendo cuál van a hacer. A ver si no lo han visto todavía. Añadir una actividad o recurso. Subir archivo. Archivo. Agregar. Ahorita voy a compartir lo que estoy poniendo. Aquí voy a colocar presentación. Desarrollar. Desarrollar. dos dos diapositivas en Word van a hacer esto en Word en Word van a hacer dos diapositivas para ser incluidas en incluidas en PowerPoint van a ser incluidas en una presentación en una presentación de PowerPoint no están queriendo ingresar veremos primero si han ingresado no, nadie ya, entonces a ver estoy poniendo esta una tarita más voy a poner ya que es importante es que les hablo tanto de presentaciones quiero mostrarles como tienen que más o menos una presentación muchos ya conocen tal vez pero para los que no conocen voy a mostrarles acá un minutito donde está aquí les hablo de diapositivas en Word para ser incluidas para ser incluidas una presentación en el PowerPoint list ese título vamos a poner y aquí voy a aquí está presentación es una presentación de indicadores de gestión que dicen es de otra materia que había tomado hecho de otra materia guardar camp regresar al curso ya entonces ahorita van a ver ustedes en el moodle lo que he puesto y esto más lo vamos a poner solo dos 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 diapositivas pequeñas ¿sí? no necesitamos hacer editar duplicar y esto también que quede como tarea incluir una una tarita más estoy incluyendo que no es larga van a ver ahorita ya van a apretar ahorita F5 editar ajustes para el 1 de julio ya perfecto ahora guardar camp el curso F5 lo que están con laptop o computadora con celular también creo que se actualiza en el momento ¿no? cuando uno actualiza una tarea no sé en la laptop en la computadora que tengan F5 hay que apretar ¿no? para actualizar F5 para que salga ya a ver voy a compartir pantalla compartir pantalla compartir pantalla compartir ahora estoy compartiendo mi pantalla y aquí he añadido dentro de este grupo de prácticas que tienen que hacer una más desarrollar dos diapostips en Word a ver voy a abrir esto estoy abriendo esta presentación ya es una presentación de otra materia pero que para que conozcan nomás los que si alguien no conoce mucho ¿no? si ya dominan entonces miren más o menos así se hacen las presentaciones ¿no? los que no conocen los que ya conocen entonces miren se forma así se hace con puras formas no sé si me están captando se pueden poner unos efectitos entonces miren puras estas formitas por ejemplo son formas ¿no? se saca en los casos se saca de SmartArt y también de formas de Word entonces solo dos diapositivas quiero que haga en Word como tarea dos nomás no es necesario efectos ¿ya? que se muevan las no es necesario poner efectos ya entonces quiero que acá se fijen es el programa de PowerPoint PowerPoint es muy parecido a Word ¿no? si yo abro Word yo les dije es bien compatible porque puedo hacer en Word y de Word lo copio a PowerPoint o de PowerPoint lo copio a Word no sé si me dejo entender aquí por ejemplo lo voy a hacer más pequeñito esto y esto más pequeñito esto más pequeño y al lado voy a poner Word este es el programa Word y al lado es el programa PowerPoint entonces PowerPoint se parece mucho a Word fíjense su menú el menú principal si se fijan de Word y el menú principal de PowerPoint aquí arriba es bastante para los que no si no conocen los que no conocen aquí es el menú de Word a la izquierda es el menú de Word lo que estamos haciendo en este momento y al lado derecho está el PowerPoint otro programita que está orientado a presentaciones de diapositivas es PowerPoint pura presentación Word para manejo de textos manejo de palabras entonces quiero que aquí se fijen el menú archivo inicio insertar archivo inicio insertar diseño las las cuatro primeras opciones son igualitas archivo inicio insertar diseño archivo inicio insertar diseño donde cambia aquí formato dice aquí dice transiciones referencia aquí dice animaciones después ya cambia un poquito los cuatro primeros menús son idénticos y en PowerPoint su barra de herramientas aquí abajo es muy parecido tipos de letra negrita cursiva subrayada letra tachada color de fuente mayúsculas o sea bastante parecido incluso la barra de herramientas esta es la barra de herramientas entonces puedes decir es bien compatible ahora quiero que se fije aquí yo puedo copiar cualquier cosa que podría copiar otra cosita cuál es alguna formita quiero copiar a ver de aquí si no miren yo puedo ir copiando botón derecho copiar botón derecho pegar que no tenga tanto detalle a ver una más grandita cuál es o de aquí esta me parece entonces miren este es powerpoint la estoy teniendo copiar me vengo a word botón derecho pegar entonces puedo ir copiando fíjense las flechas todo botón derecho copiar botón derecho pegar entonces yo puedo ir copiando fácilmente puedo copiar de word a powerpoint y de powerpoint a word son bien compatibles yo les decía entonces ambos entonces yo puedo hacer en word mis diapositivas y las paso a powerpoint ya para poder visualizar entonces no sé si me están captando ahora lo mismo entonces por ejemplo acá yo hago una presentación en word archivo nuevo documento en blanco aquí le digo insertar insertar aquí en ilustraciones smart art entonces elijo cualquiera de esta a ver por ejemplo una que es interesante cuál es no sé cualquiera de esta a ver ya esta aceptar y aquí le digo formato diseño ya se puede colocar diferentes ya por ejemplo acá se puede escribir textos ¿no? usted se escribe diferentes textos se puede ir colocando o o se puede borrar también bueno aquí también dentro de este cuadrito poner los textos ya esto hecho en word ¿no? ahora voy a copiar a powerpoint entonces me vengo a powerpoint por ejemplo aquí quiero insertar un botón botón izquierdo o botón derecho nueva diapositiva y estoy creando una nueva diapositiva entonces aquí por ejemplo botón derecho copiar botón derecho pegar no sé si han visto miren qué compatible es hecho en word y lo que copia a powerpoint de powerpoint a word de word a powerpoint ambos programas son bien compatibles entonces ¿qué puedo hacer en word y de word lo paso a powerpoint para hacer en powerpoint va a hacer presentación en word es documento un documento de texto entonces he creado una nueva diapositiva y he copiado hecho con smart art he hecho esto en word y de acá lo he copiado a powerpoint entonces estas presentaciones que os decía es hoy la tendencia ya hay que hacer puras presentaciones y las presentaciones no son con texto no hay que hacer puras letras en las presentaciones no les digo en las defensas de tesis por ejemplo no sé si ustedes han participado o han sido alguna defensa de tesis allá arriba en el yupanaguasi encima de la biblioteca y muchas veces ¿qué hace el presidente del tribunal? ahí está un tribunal y el postulante la postulante está explicando su trabajo entonces si uno hace puro texto y está leyendo el presidente del tribunal ¿qué les dice? señorita por postulante por favor no lea explique eso francisco porque se pone a leer el absentito de los trabajadores la capacidad de formación motivación se pone a leer a leer a leer a leer entonces el tribunal el presidente que es del tribunal que realmente es la autoridad que está de la carrera o de la facultad les dice eso ¿no? por favor no lea explique entonces hay que hacer las presentaciones así un poco esquemáticamente con formas son como ayudas memorias ¿no? un poquito nos ayuda a entender pero explicamos con nuestras palabras leemos un poquito y explicamos es como una ayuda a memoria esa es la forma correcta de hacer presentaciones y ya obviamente si hay información numérica hay que colocar el cuadro ¿no? una tabla un cuadro de una playa electrónica que tiene que explicar algún modelo ¿no? que han hecho los supuestos las variables qué aspectos han considerado a qué resultados han llegado hay que explicar obviamente con números en algunos casos y gráficos también se puede incorporar ¿no? aquí en las presentaciones también se incorporan gráficos ya esto para que entiendan un poquito entonces ¿qué es lo que quiero que haga? solo dos cualquier tema ¿ya? cualquier tema que ustedes quieran cualquier tema el medio ambiente los virus así una quiero que haga así una cosa sencillita dos laminitas así sencillas en Word no es necesario Powerpoint Word en Word así dos laminitas que sean de una presentación que luego puedan ser copiadas a Powerpoint entonces no sé si me están captando o sea dos laminitas solo pequeñas deducidas esta por ejemplo una lámina suficiente no sé si me han captado esta tarita más quiero darles porque se ha hablado uy el tiempo se lo está aportando les he hablado tanto de presentaciones que quisiera que hagan dos laminitas más con SmartArt ya SmartArt ya no nos detendremos más con esto entonces no sé si me han captado un poco lo que esta partecita más quiero que hagan para que practiquen esta parte de las presentaciones yo tanto le hago presentaciones les digo presentaciones entonces voy a cesar esto esto ya está en la plataforma ya esta presentación se las he puesto y a ver ahora lo que quiero que hagamos ya una de las compañías me decía organigramas entonces desarrollo de organigramas dicen si hola hola adelante dicen una consulta de las dos láminas que tenemos que hacer le vamos a entregar en Word o en PowerPoint en Word no importa que sea otro tipo si quieren lo hacen en PowerPoint dos laminitas podría ser Word yo sé que ya lo van a poder copiar si me muestran en Word yo ya voy a saber que no pueden copiar a PowerPoint PowerPoint es bien parecido la única diferencia está orientado a presentación les dije pero es bastante parecido a Word solo que está orientado a hacer presentación no es necesario en PowerPoint ya no les voy a exigir porque tampoco estamos viendo el programa PowerPoint tampoco estamos viendo el programa PowerPoint no la materia pero si saben manejar Word fácilmente van a manejar PowerPoint también no va a haber ninguna dificultad para manejar PowerPoint si saben manejar Word entonces Word no más pueden hacerlo si quieren para hacerlo más rápido no es que también hay otras tareas las otras cinco prácticas las tienen que hacer entonces si no conocen bien PowerPoint entonces van a demorar ya depende de ustedes que sea optativo y si a alguien le gusta si quieren los sube como en PowerPoint cualquier tema ya cualquier tema tienen que hacer no cualquier tema de la vida sea si quieren lo que les decía no el medio ambiente los virus las bacterias no sé qué quieren colocar como tema actual cualquier tema o de alguna materia no la contabilidad dos laminitas no más quiero que coloquen dos laminitas Word para que también se ubique no como son las presentaciones por eso es importante manejar formas figuras objetos les decía porque se me están ya entonces ya no quiero demorar más con tanta explicación organigramas me decía que tienen alguna duda ya vimos algo de organigramas a ver no sé les había mostrado dos botones en organigramas se manejan solo dos botones dos botoncitos generalmente se pueden manejar otros más pero los que más se utilizan son dos botones ¿cuáles son esos? archivo nuevo documento en blanco ¿cuáles son esos dos botones? formato orientación horizontal entonces primero voy a colocar acá ya lo que hace es más pequeñito esto más pequeñito ya se había explicado un poco el organigrama ¿cómo se puede hacer? se podría hacer también si usted se fija se podría hacer también un organigrama con formas con puro cuadritos ¿no? yo podría colocar puro cuadritos y hago también el organigrama pero me va a llevar mucho tiempo ¿no? hacer un cuadrito por cuadrito ir colocando sus flechitas sus líneas este organigrama se puede hacer también así en forma manual con formas en un examen yo no se va a pedir cómo hacer no se va a decir cómo hacer ustedes pueden elegir un camino largo un camino corto ¿no? pero yo no recomiendo hacer con formitas porque primero el tiempo ¿no? se requiere mucho tiempo para hacer en cambio con SmartArt con la opción de jerarquía con la opción de organigrama se hace mucho más rápido entonces ya les había explicado entonces ¿qué hay que hacer? insertar 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 aquí entramos donde dice insertar SmartArt ¿no? SmartArt en SmartArt hay varias cosas ¿no? lista proceso ciclo jerarquía relación matriz pirámide todas estas formitas nos sirven para hacer presentaciones ahora hay una opción que es jerarquía aquí están los organigramas los organigramas están en jerarquía jerarquía ¿ya? de todas estas formitas lista procesos ciclos relación matriz pirámide en todas estas ya son formatos predefinidos ¿no? para utilizar el el que es un poquito más complejo de todito esto de disparar es jerarquía ¿por qué? porque son cosas más grandes puedo hacer cosas más grandes con jerarquía entonces jerarquía significa organigrama me vengo a la primera opción hay varios modelos elijo el más el modelo tradicional que es el primerito organigrama clic aceptar y automáticamente me sale esto por defecto un organigrama con cinco casillas ¿no? ahora ¿qué es lo que voy a hacer? lista ya se había explicado un poco no sé tal vez no estaba en esa clase su compañera que me ha pedido tal vez no estaba en esa clase que les expliqué entonces por ejemplo hacer el destito ¿qué hay que hacer? decapitaciones para si no estaba siempre que posionarse en el jefe en la jefatura es el jefe o sea el jefe del que vamos a hacer desprender de pendiente eso me refiero ¿ya? en este caso esta parte está con color rosado aquí estas dos casillas son similares ¿sabes? ¿dónde está mi punterito? les he contado ¿no? hay un puntero se puede bajar de internet miren es bien sencillo point fix se llama point fix se llama point fix ¿dónde está la vista? este es mi punterito para ver aquí está este punterito es interesante ¿no? lo pueden bajar y es gratuito y así y es interesante estoy empezando a manejarlo ¿no? también hay que se llama en el zoom pero el zoom es más limitado este es más completo mucho más completo entonces miren la flechita ya esto lo que está aquí esta casilla ya está esto otra ya está lo que me falta ahora es esta parte hacer esta parte toda esta parte me falta hacer está con rosado aquí en mi modelo entonces ¿qué voy a hacer? me posiciono en la jefatura aquí texto después voy a colocarle los colores las letras las palabras me coloco de esta tiene que depender estas que están de rosado entonces tengo acá y las dos casillitas que se usan son las siguientes acá en diseño en diseño esta opción ¿no? diseño agregar forma diseño agregar forma y alguna vez se utiliza promover disminuir nivel de derecha a izquierda subir nivel bajar nivel pero las que más se usan son dos estas dos a ver dónde está mi punterito o mi esta cosita porque me entiende uy se está por cortar por favor va a ingresar nuevamente ya ingresan nuevamente a la videoconferencia va a ingresar nuevamente esta y esta estas dos son las que se usan esas dos opciones vuelve a ingresar inmediatamente no esperan nada ya está creado el otro link ya el otro link ya está creado ya está creado el otro link el enlace para entrar a la videoconferencia se corta está por cortar en unos diez ven según se va a cortar vuelven a ingresar con el link que está debajo del anterior ya ya está para la segunda parte de nuestra clase y he creado otro link ya por favor vuelven a ingresar vuelven no ha terminado la clase vuelven a ingresar ya está no sé qué tiempo faltará menos de un minuto que me sale entonces estaría a punto de terminar ya nos pone nerviosos aquí me permite agendar por cuarenta y cinco minutos el zoom me permite agendar por cuarenta y cinco minutos pero en cuarenta minutos se corta no los cuarenta y cinco minutos sino en realidad parece que son cuarenta minutos Tomás entonces como yo he agendado a partir del minuto cuarenta y cinco adelante he vuelto a generar otra reunión entonces como falta todavía cinco minutos por eso no puede ingresar con el segundo link y hay también una opción de ingresar automáticamente se puede renovar la videoconferencia con el link anterior el primer link es como si automáticamente se estuviera volviendo a renovar entonces he descubierto eso en realidad no es cuarenta y cinco minutos en cuarenta minutos se nos corta entonces hay una brecha de cinco minutos por eso no puede ingresar ustedes porque yo he agendado para las siete cuarenta y cinco que empiece la segunda parte de nuestra videoconferencia entonces esa brecha de cinco minutos les impide a ustedes volver a ingresar con ese link que he puesto pero hay otra opción también he descubierto que con el mismo link de la primera conferencia se denueva automáticamente para esa otra videoconferencia tal vez entonces no es necesario crear un segundo link ahora la duda está ¿qué tiempo dura esta segunda? ¿qué tiempo nos dura esta segunda videoconferencia con el mismo primer link? eso ahora vamos a controlar ¿ya? ahorita igual se puede ¿no? hola con el mismo anterior ¿no es cierto? eso sí eso ahorita estoy viendo mira ahorita he visto me parece un poco raro esto que no puede ingresar con el segundo link porque cinco minutos falta para que ingresen al otro tendría que esperar cinco minutos y entrar de cien entonces eso es descubrir lo que dice un compañero entonces creo que automáticamente se puede renovar con el primero se corta y otra vuelta hay que entrar con el mismo link darle clic ya esa cosa es importante conocer a ver nos aprobaremos ahora en cuanto a nuestro cursito voy a compartir nuevamente la pantalla no está compartida compartido está compartido ¿no? ¿están viendo? ¿ven mi pantalla? no, no ¿qué pasó? hay allá un ratito ¿qué pasó? ¿qué pasó? tiempo restante de la reunión uno dice se me ha colgado la pantalla si esto del Zoom es un lío ese aspecto hay que tomar en cuenta entonces lo que tengo que agendar yo la segunda reunión si es que coloco tiene que ser en cuarenta minutos no cuarenta cinco aquí pero es bien raro me permite cuarenta cinco minutos me dice pero solo es cuarenta aparentemente o sea me ha colgado la pantalla más no sé qué ha pasado ah no debe ser por el point fix a ver finalizar sí el point fix creo que era el point fix ya a ver compartir pantalla nuevamente compartir compartir ya estas cosas es bueno ir conociendo entonces aquí compartido este celo ya nadie más está ingresando entonces ya ven mi pantalla ¿no? ya esto ven ¿no? ya les decía para ya terminar esta parte de los diagramas ven ¿no? están todos ya entonces para compartir esta partecita o compartirlo para ver dos cosas decía ¿no? acá todo está con rosado todo lo que está aquí con rosado toda esta parte voy a crear acá en el lado izquierdo entonces para eso ¿qué es lo que hago? me voy a la jefatura de esta jefatura depende de estos dependientes acá en el lado izquierdo ya tengo entonces me voy allá y le voy a decir aquí estos dos botoncitos no se olviden los que se utilicen los agoniales son dos botoncitos este de aquí y este de aquí entonces diseño agregar forma diseño agregar forma diseño agregar forma los dos los dos esto insisto para que ustedes se fijen esos dos botones son los que más se usan y alguna vez vamos a usar promover disminuir nivel de derecha a izquierda subir bajar nivel alguna vez vamos a usar esos pero no en forma permanente ¿no? entonces ya me vengo acá le digo agregar forma o le digo aquí diseño de organigrama estándar agregar forma asistente ¿no? aquí hay cuatro agregar forma detrás agregar forma delante agregar forma superior agregar forma debajo agregar asistente este de acá de la derecha un asistente entonces he creado este asistente miren aquí está he creado este asistente ahora nuevamente ahora ¿qué voy a hacer? esto quiero que se fijen por favor estos otros cuatro dependientes estos otros cuatro dependientes que están aquí este de aquí este de aquí dependientes dependen de este de aquí dependen de este de aquí de este que está con azul dependen de estos cuatro entonces el jefe es este me posiciono donde está donde está el cuadro azul me posiciono acá me vengo aquí me vengo acá nuevamente y le voy a decir el formato no es estándar sino ambos si se fijan ¿qué diferencia hay acá? acá hay una línea y una línea hacia vertical acá hay una línea una línea vertical una línea vertical una línea vertical este es el formato estándar en cambio ambos es este otro acá directo del medio del medio de los cuadritos se unen aquí no es en el medio sino por la parte de arriba la parte de arriba se unen los cuadritos en cambio en ambos en el medio entonces acá ¿qué vamos a hacer? me posiciono acá y le digo ambos agregar forma debajo nuevamente me voy nuevamente aquí a la parte al jefe ya no se olviden eso siempre a la jefatura aquí del que vamos a depender los cuadritos o los que va a haber de quiénes van a depender de este de este estamos dependiendo entonces nuevamente me voy a este le doy click y nuevamente le digo ambos agregar forma debajo nuevamente me voy al de arriba le digo nuevamente ambos agregar forma debajo nuevamente me voy ahí arriba ambos agregar forma debajo entonces fíjense ya está todo lo que está acá con rosado todo lo que está aquí con rosado todo lo que está aquí con rosado toda esta parte que está con rosado ya está aquí ¿no? todo eso ya está aquí todo lo que está acá ya lo he creado acá entonces ya ya he creado el papá claro aquí también había un borradorcito mire se borra interesante ¿no? ya entonces ya ya he creado eso ahora aquí aquí abajo tengo tengo uno dos tres uno dos aquí son cuatro los dependientes de este director ejecutivo de este jefe principal y aquí solo tengo tres uno más crear entonces ¿qué voy a hacer? nuevamente me voy nuevamente me voy a ir a este al jefe máximo este que está acá de este tiene que de ese tengo que uno más aquí poner un cuadrito más de ese hay un dependiente más en mi modelo aquí tengo que aumentar donde está el círculo círculo entonces ¿qué hago? marco el de arriba del que va a depender y le digo diseño estándar agregar forma debajo y he creado un cuarto un cuarto nivel de dependencia que está aquí ahora de estos me voy al jefe a este siempre siempre hay que ir al jefe ¿no? al jefe me voy a este jefe a este de aquí y de este van a depender dos va a haber dos dependientes uno es este y el otro es este estos dos dependientes dependen de este de acá arriba de este de este de arriba hay dos dependientes entonces ¿qué voy a hacer? me vengo al jefe le digo insertar o digo diseño pero si me fijo acá este diseño no es estándar es diseño de ambos en realidad tampoco es ambos sino son dos dos asistentes esta línea son dos asistentes que dependen de este señor entonces me vengo acá o de esta persona o de esta jefatura mejor me vengo ahí y le digo le voy a decir acá fíjense bien lo que voy a hacer estándar agregar forma asistente me voy nuevamente acá arriba nuevamente allá arriba diseño estándar agregar forma asistente entonces ustedes pueden ver y he creado luego los colores las dos se colocan no se preocupen y he creado estos dos mejor voy a hacer es más grande esos dos y he creado estos dos de acá estos dos y he creado estos dos ahora debajo debajo de este hay esto más esto más veremos para terminar el organigrama entonces debajo de esto debajo de eso que tengo tengo que voy a tener tengo uno dos tres dependientes tengo tres dependientes entonces aquí lo estoy marcando con color rojito hay tres dependientes que tengo que poner aquí abajo esos tres dependientes tengo que poner cuál es el jefe de estos tres dependientes siempre me voy a la jefatura eso no se olvide organizamos algo sencillo y es bueno que conozcamos los contadores públicos las contadoras públicos los auditor las auditoras porque yo les explicaba al inicio de nuestra clase quienes hacen el diseño contable un diseño de un sistema contable el diseño de un sistema de costos nosotros los suscritos las suscritas los somos contadores públicos hacemos esto y el primer paso para diseñar un sistema contable es diseñar el organigrama porque o sea uno piensa tal vez piensa es una pero organigrama es algo administrativo sí pero es importante porque es importante quienes generan el gasto el costo y el servicio en las empresas las unidades las unidades entonces y las unidades representan cargos jefaturas representan gerencias de área departamentos divisiones secciones entonces por eso es importante el saber diseñar un organigrama porque usted si hace un sistema contable lo primero que tiene que hacer es diseñar el organigrama costos uno está llevando en costos uno les va a enseñar por ejemplo los centros de costo los centros de gasto centros de servicio no les va a enseñar me imagino eso no los centros de servicio dan lugar a los prorrateos por ejemplo no prorrateo secundario ya eso en costos van a haber ya no nos desviaremos entonces para salir ya de esta parte entonces me voy me voy a la jefatura no aquí entonces cuál sería la jefatura la jefatura es esta entonces de esta va a venir el diseño estándar agregar forma debajo le voy a decir nuevamente me voy a la jefatura nuevamente nuevamente me voy a esta jefatura esta que está acá en color rojo y le voy a decir marco donde está finalizado me vengo acá y nuevamente estándar diseño estándar agregar forma debajo un hito no hace falta nuevamente voy a la jefatura estándar agregar forma debajo listo fíjense acá uno dos tres estos tres cargos dependen de este de acá hay dos asistentes y tres dependientes ahora de estos tres dependientes tengo acá otros tres dependientes cuál es el jefe me voy al jefe el jefe de estos tres dependientes que quiero hacer el jefe es este está con rojito es el jefe de estos otros tres dependientes de este de este y de este entonces el que está con color rojo es el jefe de estos tres entonces me voy al jefe aquí está el jefe selecciono selecciono el jefe y le digo diseño pero ahora quiero que se fijen aquí están los dependientes están a la derecha los dependientes aquí están toda esta parte están a la derecha no es un formato estándar sino hay dependientes a la derecha entonces lo que hago es me vengo acá y le digo dependientes a la derecha le voy a decir dependientes a la derecha me vengo a agregar forma le vengo a agregar forma y le digo debajo nuevamente me voy a la jefatura de la que va a depender nuevamente le digo dependiente a la derecha agregar forma debajo nuevamente me voy a la jefatura dependiente a la derecha agregar forma debajo ahí está ahora esto hay que agrandar un poco uy demasiado grande esto hay que agrandar un poco para ver lo que estamos haciendo entonces miren y he creado y he creado y he creado estos cuatro estos tres dependientes ahora voy a hacer estos otros tres estos otros tres estos otros tres dependen pero de este de ese de ahí el jefe de estos tres es este de acá arriba entonces que voy a hacer me voy a la jefatura a la jefatura le voy a decir nuevamente acá dependientes a la derecha también podría ser a la izquierda los dependientes dependientes a la derecha agregar forma debajo nuevamente me voy acá dependientes a la derecha agregar forma entonces es algo sencillo ve aquí he hecho mal por ejemplo no me he ido al jefe entonces si he hecho mal suprimir la tecrita delete o suprimir suprimo cebolla nuevamente me voy al jefe agregar forma debajo nuevamente me voy al jefe le digo dependientes a la derecha agregar forma debajo ya están estos tres y finalmente de este último hay cuatro igual dependientes a la derecha también me vengo acá dependientes a la derecha entonces agregar forma debajo nuevamente a la jefatura dependientes a la derecha agregar forma debajo nuevamente a la jefatura dependientes a la derecha agregar forma debajo nuevamente voy a la jefatura dependientes a la derecha agregar forma de baja. Entonces, ustedes pueden ver, ya estaría, ya estaría las cuatro acá, las cuatro casillas, las cuatro cuadraditos, están aquí. Ya, esto es interesante esta cosita. Este para mí tan interesante. Ya, miren, ahí están. Esos cuatro que dependían de este de aquí. Ya estoy más diestro para más ejercicio. Entonces, de este dependen estas cuatro dependencias. De esta unidad hay cuatro dependencias. Ya, entonces, luego se hace lo mismo. Para el resto se va haciendo lo mismo, ¿no? Para este otro, me vengo aquí. Para el resto, me voy a la jefatura. Agregar forma estándar de pendientes. O agregar forma de pendientes. Agregar forma de bajo. Nuevamente voy a la jefatura. Estándar, agregar forma de bajo. Nuevamente voy a esa jefatura. Estándar, agregar forma de bajo. Las tres dependencias. Estas tres se ha hecho. Si se fijan ustedes, no sé si me están siguiendo. Esas tres dependencias. De esta unidad ya está hecho aquí. Aquí ya está esto. De estas tres dependencias. Entonces, esto, lo que está con anaranjado ya ha hecho. Después le voy a poner los colorcitos. Todo. Entonces, creo que ya no se ha visto mayor problema el resto. Lo mismo hacen de este otro. Otros tres. De este otro le colocan un asistente y luego tres dependientes. Creo que ya no se ha visto mayor problema hacer los cuadritos. Ya no quiero ver otras prácticas más. Los colores. A ver, veremos. Para cambiar las formas, esto, por ejemplo, es alargadito. Se alarga nomás, ¿no? De los cuadritos, de los puntitos acá blancos, se alarga, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo, esto lo van alargando un poquito más. Se puede agrandar, achicar, achatar, volverlo más pequeñito. Entonces, esto ya le van dando forma, ¿no? Entonces, miren, van dándole más forma. Haciéndolo más, ensanchándolo un poquito más. Entonces, eso ya no hay tanto problema. Los colores. Los colores es relleno, ¿no? Botón derecho, relleno, elijo un color rojito. Lo mismo, ¿no? Botón derecho, relleno. Y en relleno, aquí es medio rojito. Hay que buscar, ¿no? Más colores de relleno. Estándar aquí. Es color guayala. ¿Qué colores es? Este más o menos creo que es. A ver. Y aquí son rosaditas. Entonces, igual esto lo alarga un poquito. Relleno. Ya, en relleno se lo eligen. Más colores de relleno. Y aquí buscan, en estándar, buscan, no sé, un rosadito creo que es. Ya, entonces ya van colocando nomás. Relleno, ya colocan. Entonces, ya se le va colocando el colorcito. Relleno, van colocando el color. Entonces, relleno, colocan el color. Relleno. Colocan el color. Entonces, los colorcitos, los colorcitos se van colocando acá, ¿no? Botón derecho, relleno. Y van colocando los colores respectivos. No sé, amarillo, no sé qué coloco. Ya. Ahora, estas dos cositas son formas. A estos cuadraditos se les puede poner efectos. ¿Cómo se coloca eso? Voy a venir acá. Perdón. Selecciono el cuadrito y acá le digo. Acá tenemos, ¿no? Cambiar diseño. Bueno, se puede cambiar. El organigrante se puede cambiar. En formato, ya. En formato. Aquí yo puedo cambiar varias cositas. Por ejemplo. Aquí está. Bicel, por ejemplo. Interesante. Bicel. Es como autos de lieve, ¿no? Bicel. De nuestro modelo. ¿Cuál se parece más? Del modelo que estamos haciendo. Este parece ser el modelo que estamos haciendo. O este, o este otro. Este. A ver, voy a elegir. ¿Ví? Le estoy poniendo Bicel, ¿no? Y aquí, fíjense ustedes. En formato. Efectos de forma. Bicel. Aquí, formato de forma. Aquí también, en pentágono. Se le puede colocar otras cosas, ¿no? Bicel superior, por ejemplo. Es lo que hemos hecho ahorita. Aquí se puede hacer el ancho. Esto quiero que vean. Miren, se está moviendo. No sé si llega a ver. El ancho. El ancho. Entonces, miren, aquí se ve más o menos así. Se le puede dar efectos. Ahora, una cosa quiero que acá comentarles. Uno por unito me va a llevar harto tiempo, ¿no? Pero si yo quiero darle a todo un formato. Entonces, con la tecla Control, no sé si me están siguiendo. Estoy apretando Control, Control con mi dedo, la de mi mano izquierda y el teclado izquierdo del mouse. Estoy seleccionando, Control, Click, Control, Click, Control, Click, Control, Click. Entonces, por ejemplo, acá, todo esto es verde. Selecciono. Estoy seleccionando todo esto con Control. Entonces, cuadradito, estoy seleccionando con la tecla Control. Y aprieto botón derecho, relleno. En uno solo puedo colocar todo el relleno. Entonces, no sé si me ha entendido. En uno solo. He marcado y he puesto relleno. Para no estar haciendo uno por uno, ¿no? Entonces, Control, Marco, Control, Marco, Marco con Control. Botón derecho en cualquiera de esos. Me voy a relleno. Y elijo el relleno que quiera. Entonces, eso para hacerlo más rápido. Ya no sé si me han captado un poco lo que les decía. Entonces, le puedo poner formas también, ¿no? Vuelvo a seleccionar. Selecciono todo esto. Selecciono todos estos cuadritos. Y le puedo dar un efecto a todito, ¿no? Le puedo dar un efecto. Entonces, formato. Bicel. Entonces, le puedo elegir cualquiera. Miren, voy a elegir este. Ya, ya está todo. Entonces, con esta tecla Control, selecciono. Puedo seleccionar todos mis cuadritos. Gapirito, ¿no? Miren, gapirito. Clic, clic, clic. Clic, clic, clic. Clic. Ese le está todo esto. Me voy acá a formato. Efectos de forma. Bicel. Y voy colocando el bicel. Ahora, puedo cambiar la forma, ¿no? El diseño o el diseño. Puedo cambiar también el diseño. Entonces, este diseño. Puedo cambiar otro diseño. Ese diseño. Puedo cambiar este otro diseño. Puedo cambiar. Diferentes diseños. Incluso, miren. Ya, esto no. Deshacer. No, no nos sale, ¿no? Entonces, acá, cambiar diseño y elijo el diseño que quieran. Ahora, la otra cosita. Esto se puede mover, ¿ya? En los organigramas. Las casillitas se pueden mover. Ya, hoy día hemos quedado a pasar hasta más tardecita, ¿no? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Sí, dice. Dijimos una clase extra más, ¿no? Hoy día. Entonces, seguiremos nomás hablando, ¿no? Para reemplazar un poco, nos ha tocado feriados, muchos problemas. Entonces, ahora, miren, se puede agrandar, mover, ¿no? Yo puedo mover. Se puede mover. Ahora puedo cambiar las líneas, ¿no? Me vengo acá, botón derecho. Botón derecho. Formato de forma. Línea. Línea sólida. Y aquí puedo colocar otros colores de línea, ¿no? No sé. Y grosor, ¿no? Entonces. O el ancho, ¿no? Entonces. Entonces, miren, esa línea ha cambiado. Entonces, me vengo acá. Me vengo a la línea. Le doy un clic. A ver si es bueno agrandar para ver mejor. Me vengo a la línea. El color de la línea elijo. Aceptar. Y el ancho. Vea que ha agrandado esta línea. Y así voy haciendo todo, ¿no? Entonces, el ancho también se puede elegir. Ya. Entonces, organigramas es algo sencillo, ¿no? No, no reviste mayores problemas. Se puede hacer varias cosas, ¿no? Diseño. Formato. Ahora, cada cuadrito yo puedo darle su propia particularidad también, ¿no? Lo puedo hacer. Y el nombre se pone nomás, ¿no? Director. Director. Ejecutivo. Entonces, uno va colocando y cambia el tipo de letra, si quiere, ¿no? Entonces. Puedo colocar acá en inicio, color negrito o azul. Y ya, entonces, uno va colocando todos los nombres que quieran, se va colocando fácilmente. Se escribe solo en el cuadrito, ¿no? En el cuadrito se escribe. Y ya, yo creo que en el cuadrito se ha quedado claro que es organigramas. Una de las compañeras me dijo al inicio de la clase, ¿no? Organigramas puede volver a explicar, me dijo. Entonces, ahora acá también otra cosa. Ajustar texto. Por ejemplo, si le digo acá, delante del texto. Ya se puede mover, miren, lo puedo mover. Lo puedo mover en toda la pantalla. Entonces, los organigramas se pueden mover en toda la pantalla, ¿no? Son cositas que hay que saber. Entonces, si saben hacer un organigrama, SmartArt es más sencillo todavía. Insertar SmartArt. Todas estas otras opciones son mucho más sencillitas, ¿no? Sirve para presentaciones, ¿no? Todas estas opciones. Jerarquía es organigrama. Solo organigrama. Y he querido mostrarles un poco organigramas porque ustedes van a diseñar, ¿no? Alguna vez sus propios formularios. Ya. A ver, ¿de facturas y comprobantes vimos algo? ¿No hemos visto, no? A ver, eso más les mostraré. ¿Qué factura quieren ver? ¿Qué factura quieren ver? A ver. Acá, en sus prácticas, ¿qué tienen que hacer? Una semana tienen que hacer esto. Una sola de cada grupito. Una. Que ustedes quieran, eligen una sola. A ver, ¿de facturas y comprobantes con TAPS? Esto también es importante. ¿Quiénes diseñan los comprobantes, los formularios? ¿Quiénes diseñan las facturas? Lo que uno hace es diseñar esto y lleva una imprenta. Si ustedes diseñan un comprobante de ingreso, ingreso diario, ¿no? Pueden diseñar con las características que ustedes quieran y lo que hacen es llevar un pendrive o un CD, un DVD a una imprenta. Y a la imprenta le va a decir, quiero igualito que esto. Y la imprenta le va a sacar 50 tabonados, igualito a lo que ustedes le terminen. Ahora, ¿quién diseña? ¿Quién debe diseñar las facturas, los comprobantes, formularios de uso administrativo en la empresa? Nosotros, ustedes, los suscritos, las suscritas, ¿no? Los contadores públicos, las contadoras, nosotros. Al diseñar un sistema contable, hay que diseñar también los formularios, ¿no? Formularios, comprobantes que uno va a manejar, las facturas. Entonces, nosotros debíamos ser la persona indicada para eso, ¿no? Nosotros debemos diseñar nuestros propios, o van a contratar a alguien que se los haga. Los otros debemos contratar, no, háganmelo un diseñito, por favor. Nada, eso les va a ser gratis. Entonces, si quieren hacer ahorro en la empresa, ustedes diseñarán y llevarán a la imprenta. Entonces, ¿cuál de estas facturas quieren hacer? La 1, dice. La 1, la más panza escrita, me estás diciendo. Ya, esta veremos. Esta es la factura tradicional. La que es más conocida. Si hacen esto, van a poder hacer cualquier comprobante. Van a poder hacer cualquier formulario, ¿no? Entonces, haremos esta de acá. O les mostraré esta parte. Cómo hacer. Entonces, vamos. Uy, está por 3 minutos cuarenta y... Volveríamos a entrar, entonces, por favor. Vamos a volver a entrar a la videoconferencia. Lo que hemos descubierto hoy es que con el mismo link se puede ingresar nuevamente. ¿Ya? Entonces, ustedes se corta el Zoom y vuelven a ingresar con ese mismo link, el primer link que había ingresado en la videoconferencia. Vuelven a ingresar con el primer link. Ya, entonces, para no demorar, hemos descubierto que en realidad el Zoom solo cuarenta minutos nos da de clase o nos permite pasar clases, no cuarenta y cinco. Me permite a mí agendar cuarenta y cinco minutos, pero en cuarenta se corta. Entonces, como yo he agendado la segunda reunión cinco minutos después, cinco minutos no podrían ingresar ustedes. Entonces, pero hemos descubierto algo que en realidad se puede volver a entrar con el mismo link, que tal vez incluso no es necesario. O cuando yo agende la segunda videoconferencia, hay que ingresar con el link anterior. El primero también funciona. El primero nos sirve para una segunda reunión, para una tercera reunión. Pero siempre se corta, ¿no? Acá lo molestoso es que se nos corta. Esa es la parte que es molestosa, ¿no? Que de golpe se corta. Eso hay que volver a entrar, es la parte molestosa, digamos, de este programa del Zoom, ¿no? Que es tiempo limitado. Si no hay que apagar, ¿no? Hay que pagar. Entonces, nos quedan dos minutos. A ver, mientras se va cortando, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que abrir Word. Haremos uno que dice compañera. Entonces, voy a entrar a ver a Word. Archivo. Nuevo. Documento en blanco. Y lo primero es formato, orientación, horizontal, ¿no? Horizontal, vista. Voy a seducir nomás esto. Porque este otro formato de la factura está en PDF. Entonces, con vista paralelo no sale en PDF. Lo que tienen que hacer es achicar la ventana. Ten que achicar la ventana y voy a venir acá nuevamente. ¿Dónde está mi morito? Aquí está, aquí está, facturas. Aquí está, aquí está. Entonces, lo que hago es ponerlo en vista paralela. Voy a poner acá a la izquierda y a la derecha voy a poner el de Word. Este es el de Word. El de Word lo voy a colocar a la derecha. Ya, se nos va a cortar ahorita. Entonces, vuelve a ingresar con el mismo link, ¿ya? El link anterior, el primer link. Van a volver a ingresar con el primer link. Vuelve a ingresar a la videoconferencia. En mi instancia, yo voy a listar esto, ¿ya? Se está por cortar, le faltan unos 20 segundos. Vuelve a ingresar con el primer link. Hoy día pasaríamos clases un poquito más tarde, ¿ya? Vamos a pasar, no sé, hasta las 9 y media. Por lo menos pasaremos clases hoy. Para desemplazar, les decía algunas clases que hemos pasado. Más, compañeros, más. Entonces, lo que hacemos es poner así lado a lado, las dos ventanitas. Las dos ventanitas lado a lado. Esto está en formato vertical, no está horizontal, ¿ya? Entonces, orientación vertical, no es horizontal. A ver, estoy viendo, miren, no es horizontal este. Este modelo es el tradicional. La factura común es esta de acá, ¿no? Esto, una de mis compañeros me ha pedido, veremos la primera vez. Ya, entonces, ¿cómo se hace esta? A ver, esto quiero moverlo. Pon el fix. Ya, primero esto lo voy a colocar en encabezado. A ver, clic, clic. Esto, en realidad, no debíamos colocar esto. Cuando llegue al imprentado, necesito poner esto, ¿ya? Pero aquí, para reproducir, sí. Lo que estamos haciendo. Anexo. Anexo. Uno. Guión. Nota fiscal. O factura. Dos puntos. Formato general. Ya, lo que hacemos es darle más grande. Voy a marcar esto. Y letra Arial. Todo se hace con Arial. Tamaño, por lo menos, unos 14. 14 letra negrita. Y me vengo acá abajo. Para salir del encabezado, clic, clic, aquí abajo, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer esto? Ahora, fíjense, esto es bien. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, puedo hacer, esto quiero que vean. Puedo hacer con tablas y formas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá, voy a hacer insertar tabla, dibujar tabla. Con tablas y formas voy a hacer esta facturita. Les decía, ¿quién diseña? ¿Por qué es importante hacer estas platiquitas? Porque nosotros diseñamos. No somos contadores públicos, somos los que vamos a hacer el diseño. ¿No? Cuando se da un sistema contable, nosotros somos los que hacemos sistemas contables. Por nuestra profesión. Entonces, por eso es importante manejar esto. Y al hacer un sistema contable, tiene que diseñar todos los formularios, comprobantes que va a usar la empresa. Hoja de control de tiempo, de mano de obra, nota de remisión, nota de ingreso al almacén, nota de salida, vale de salida, cotización, cuadro comparativo de cotizaciones, orden de compra. Entonces, formularios, hay dos opciones. Una, que contratemos a alguien, hágamelo por favor. Y les van a, tienen que pagar, ¿no? O la otra, que ustedes mismos en la empresa diseñen. Entonces, mejor diseñar, diseñar. Diseñar uno mismo. Entonces, ya, esto ya ha hecho. Puedo agrandar un poquito, más o menos hasta por ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a hacer primero, a ver, esta formita pondré. Insertar. Formas. Y acá hay un rectángulo con esquina, rectángulo redondeado, se llama. Rectángulo redondeado. Entonces, ahí voy a crear un rectángulo redondeado. El relleno, en relleno, se elegirán el relleno, ¿no? Es un color suavito, ¿no? Este o este otro, ese creo que es. Ya, perfecto. Entonces, ustedes llevan este formato y en la imprenta se los van a hacer idénticos. Ya, ahora, ¿qué me falta? Estas letritas de acá voy a ir a 100. Entonces, acá voy a escribir goal. Goal. Ese punto a punto. Primero escribo. No interesa el tamaño, nada. Aquí, a ver, un poquito más grande voy a poner para poder ver lo que estoy escribiendo. Aquí, empresa comercial. Empresa. A ver, con mayúscula, ¿no? Empresa. Comercial. La C mayúscula, ¿no? Empresa comercial. Empresa comercial de prendas deportivas. De. Prendas. Deportivas. Deportivas. Debajo. Casa matriz. Casa matriz. Casa matriz. Calle. Bolívar. Calle Bolívar. Los que recién han ingresado, hoy día vamos a pasar una clase esta, dijimos. Hoy habíamos quedado con tiempo. Número. Número. Por lo menos hasta las nueve y media pasaremos. Una horita más. Calle Bolívar, número. 1, 2, 3, dice, ¿no? 1, 2, 3. Zona central. Zona. Central. Estoy escribiendo solamente. Estoy escribiendo. Ya no interesa el tamaño todavía nada. La parte morosa es escribir, ¿no? Teléfono. Teléfono. 42. 87. 2, 71. Ya no sé. Debajo, Cochabamba. Cochabamba, guión, Bolivia. Por la parte morosa es el escribir, Bolivia. Debajo, sucursal, con mayúsculas, sucursal, número 1. Y debajo, avenida, Bolivia, número 890, dice, ¿no? 890, guión, zona central. Ya, esto es lo que moroso se ha describido. Central. Debajo, teléfono, teléfono. Teléfono. 27. 46. 779. Debajo. La Paz, guión, Bolivia. Estos son formatos de la impuesta interna, por ejemplo, ¿no? Estos son formatos de impuesta Bolivia. Y debajito, SFC, 2.05. Ya, miren, lo más bonosito es escribir. Ya ha terminado, mensual. Esta parte ya está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, quiero que se fijen ustedes. Primero, acá hay espacios. Me ha salido a mí, espaciado, ¿no? Todas estas retritas. Primero, algunas retritas me salen con color rojito, ¿no? Subrayado con color rojo. ¿Qué significa eso? Que está mal escrito. Bueno, entonces... Bueno, entonces... Bueno, entonces... Gracias. 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 Ya, ahora sí. Ya, la parte morosa era escribir. Ahora, aquí hay espacios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar todo lo que he escrito. Voy a pintar con el mouse. Botón derecho. Se puede hacer... A ver, se puede hacer... Voy a marcar. Estoy marcando todo lo que está con amarillo marcado. Ya, entonces he marcado esto. Todo lo que está con amarillo estoy marcando. Y aquí quiero que se fijen. A ver, ¿dónde está mi punterito? Aquí está. Esto es importante para que me entiendan. Entonces, toda esta parte... Toda esta parte... Voy a marcar con el mouse. Voy a marcar con el mouse. Estoy marcando eso. Ahora voy a venir... Voy a venir aquí... A esta... Hay una opción acá. Están entrando todavía más compañeros. Admitir, admitir. Admitir, admitir todo. Ya, están ingresando más. Ya, acá hay un botoncito. Quiero que se fijen. A ver, ¿dónde está mi punterito? Este es bastante útil esta cosita. Esta opción de acá. Ya, donde ven esa partecita. Ese botoncito que ven ahí arriba. Eso me permite... Es el espaciado de cada línea. Ya, entonces voy a entrar a esa opción. Donde está la flechita, ahí voy a entrar. Ya, entonces... Voy a entrar a esa opción. Entonces, marco. Me voy a esa opción. A esa flechita. Y aquí le digo... Opciones de interlineado. En opciones le voy a decir espaciado posterior. Espaciado posterior, cero. Interlineado, sencillo. Y aquí en espaciado anterior y posterior tiene que decir cero. Cero, cero. Y hay dos cositas. Esto es lo que es espaciado. En espaciado anterior, cero. Posterior, cero. Interlineado, sencillo. Eso le he dicho. Nada más. Ya. Le digo aceptar. Le digo aceptar. Y mire, ya se ha pegado todito. Ahí está todo juntito. Como está que hay un modelo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que irme fijando. Primero, voy a cambiar de letra. Todito es Arial. Ya no calibrí. Arial. Letra Arial. Lo primero es Arial. Después que voy colocando... Cada uno de estos días voy a ir colocando. La parte morosita suena de letras pequeñas. Es la única parte morosa. Entonces, aquí Gol, por ejemplo. Voy a colocar el más grande, ¿no? Por lo menos 14. 16. Y a 16 voy a poner. Letra negrita. 16, letra negrita. Esta de acá es pequeñita. Empresa comercial de prens deportivas. Entonces, voy a decir, por ejemplo, tamaño. 10. 9. 9. Tal vez es 9. 9 o 10 debe ser. No sé, una de las dos. Casa matriz. Letra negrita. Casa matriz debe ser 11 seguramente. Lo voy a dejar en 11. Calle Bolívar va a ser igual que esta. Va a ser... A ver, voy a poner 9. Tentativamente voy a poner 9 nomás. Estoy copiando el formato y he copiado. Ahora, con la brochita, con esta brochita copio el formato. Con esta brochita me permite... Esa brochita que ven ahí, con esa brochita yo puedo cambiar el formato. Con la brochita. Ya no se olviden eso. Entonces, lo que hago es marcar Calle Bolívar, la brochita y teléfono. Esta parte también es más pequeñita. La brochita, Cochabamba, Bolivia, también es más pequeñita. La brochita, Avenida Vallivian, la brochita, Avenida Vallivian, teléfono, La Paz, Bolivia, desde aquí. Hasta Avenida Vallivian, que dice acá. Pequeñito. Luis. Sucur... Sucur... S-C-F-05, lo voy a dejar como está. Y el color. ¿Ya? El color es un azul oscurito. Fíjense, no es negro esto. Es un azul. Las facturas son en color, ¿no? Si usted también dice, no hay negro. Entonces, color. Entonces, tengo que dar acá, color de fuente. ¿Qué color es? El color, a ver dónde está. Color de fuente. Ya no es tan azul. Es un azul. Más colores. Es un azul oscuro, a ver dónde. Este está de ciencia, ¿no? Nada. Es un azul oscuro, ¿no? Entonces, tengo que elegir azul oscuro. Este. Ese creo que más se asemeja, ya. Es un azul oscuro. Listo. Ahora, lo que está con color subrayado, Bolívar tiene acento. Entonces, botón derecho, Bolívar. Teléfono, acento. Con botón derecho se corrige la autografía. Central. Encima de la palabra que tiene subrayado, botón derecho. Bolívar no está en el diccionario. Teléfono, sí. Teléfono. Perfecto. Listo. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué tiene que ser? Insertar una imagen, ¿ya? Entonces, le digo insertar. En un examen, cualquier imagen puede insertar. Nunca nos va a pedir la misma imagen, ¿no? Entonces, ustedes insertan cualquier imagen que quieran insertar. Esto, pequeñito, ¿no? Es una imagen pequeñita. Además, suelta así. Entonces, apretan botón derecho. Ajustar texto. Le dicen cuadrado. Entonces, cuando han dicho cuadrado, automáticamente se cose todo a la derecha. ¿Se han fijado? Ya. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Ya. Aquí le voy a dar espacio, Tomás, ¿ya? Con espacio. Acomodo esto ahí. Este otro, casa matriz al medio. Casa matriz al medio. Calle Bolívar un poquito más a la derecha. Teléfono estoy más a la derecha. Teléfono más a la derecha. Conchado, Bolívar un poquito más. Esta parte morosita de las fracturas, detallitos que, letras pequeñitas. Esto es lo que uno le demora tiempo. Pero no es difícil, como tú le ves, no es nada difícil. Solo que, tiene que ser con calma porque son letritas pequeñas, ¿no? Aquí avenida va allí bien. Entonces, aquí. Aquí el espacio, número 890. No, no hay el misionario. Aquí va allí bien, es un parámetro. Ya. Zona central. A ver, esto. Un poquito más pequeño. A ver. No, esto más a la izquierda, ¿ya? Más a la izquierda esto. Entonces, tienen que fijarme en el modelo, ¿no? Más a la izquierda. A la altura de calle está. Perfecto. Luego, es la parte morosita. Las letritas menú. Las dos, estas cositas las que lleva tiempo. Pero después es fácil. El formato es sencillo. La Paz Bolivia. Perfecto. SFC. También lo muevo. Ya casi tengo listo. Casi, casi. Esto voy a dar un poquito más de margen. Ya. Entonces, ahora. ¿Cómo voy a colocar esto de factura? Factura tiene que ver aquí. Insertar. Texto. Un cuadrito de texto. Cuadro de texto. Dibujar. Cuadro de texto. Y voy a dibujar acá. Ya. Esto está en formato vertical. Vértica. Está, ¿no? Ya. Entonces. Esto creo que está más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Tienen que llevar todo esto. Un poquito más a la izquierda, ¿ya? Tiene que entrar esto de. Un poquito más a la izquierda. Aquí tiene que entrar fractura, ¿no? Estoy recorriendo un poquito más a la izquierda. Ahora esto tal vez era mejor hacer en un sentido horizontal. Pero el modelo está en vertical, ¿ya? En el sentido horizontal, no podía hacerlo más grande. Es que la fractura va a ser así, de este tamaño nomás. No. Ya. Ahora una vez que tengo esto, me vengo aquí. Botón de, ya está acá. Aquí escribo factura. Factura. El tamaño más grande. Entonces, no sé. Si no le voy a decir el tamaño, le voy a decir. 22, 24, 26, 28, 30, no, 28, a ver. 28 o 30, debe ser, 30. Ya, 30. Tamaño 30, letra negrita. Y no Calibri, sino Arial. Todo esto con Arial. Y ya, miren, me sigue faltando espacio acá. Más, acá voy a venir. Un poco más a la izquierda, así. Más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Esos detallitos son los que demoran, ya. Esas detalles menudas, pequeñitas. Un poquito más a la izquierda. Cuadro de texto, aquí. Aquí le voy a quitar los márgenes. Cero izquierda. Cero derecha. Cero superior. Cero inferior. Para que esté bien pegadito mi cuadrito de texto. Entonces, miren, ahora sí. Incluso una letra de más había escrito. Ahora esto puede achicar, ¿ve? Eso así. Tiene espacios. Entonces, esto coloco, ¿dónde más o menos? A esta altura. Entonces, más o menos así es, ¿no? Más o menos. Ya. Más o menos. La factura un poquito más a la izquierda. Un poquito más arriba. Un poquitito más arriba el cuadrito de texto. listo. Listo. Ahí. Ya, más o menos, más o menos. Ahora, ¿qué hago? Primero, también no es letra negrita, sino letras con azul, ¿no? Pues primero voy a marcar. El tipo de letra acá. Le doy color azulito. Ahora, botón derecho. Perdón. Hago clic. Botón derecho. Formato de forma. Y le digo línea. Sin línea. Sin línea. Y ha desaparecido la línea. Entonces, ahí está. Más o menos. Aquí hay un. Aquí hay un espacio, ¿no? Ahí. Debería llegar a ser ahí. Está cosido. Estos detallitos son los que hacen perder tiempo. Ya, más o menos, así es hasta ahí. Ahora, ¿qué voy a colocar acá? Ya. Aquí abajo voy a colocar original. Ese original también puedo hacerlo con un cuadrito de texto, ¿no? Insertar. Para no. Lo más sencillo. Estoy mostrándoles el camino más sencillo. Dibujar cuadro de texto. Aquí voy a dibujar un cuadrito. Y aquí voy a escribir. Ya. Aquí inicio. No, Arial. O digo, no. Calibri, Arial. Tamaño más pequeñito. Un 10. Esto logrando. Y aquí. Ahora escribo mejor. Garabatitos. Entonces, aquí voy a colocar. Original. Igual. El color. Le doy un clic. El color azulito. Azul oscuro. Letra negrita, por encima. Y nuevamente lo mismo. Botón derecho. Formato de forma. Sin línea. Ya. Original también estaría ahí. Entonces. Ya. ¿Qué más faltaría? Lo de abajo. Esto. La paz, Bolivia. Ya. Aquí estoy. Es más sencillo, ¿no? La paz. La paz. Coma. Doce. Doce. Octubre. De. Dos mil siete. Señor. Señor. Entre paréntesis. Es. Dos puntitos. Juan. Pérez. Pérez. Juan Pérez. Pérez. Más a la derecha. NIT. C. I. Treinta y siete. Treinta y cuatro. Treinta y uno. Cuarenta. Diecisiete. Ya. Entonces. Ya casi he terminado. Bueno. Esta parte. La parte. Esta parte malosita. Los detallitos. Letits pequeños. Es cosito. Un poquito de mora. Entonces acá. Letra negrita también. NIT. Uy, uy. El tiempo se está rotando. Ya. Entonces. Esto de NIT. C.I. Es azul. Y el resto negrito. Ya. Luego voy a arreglar más cosas. Arial. ¿No? Todo Arial. Hay que decir Arial. Arial. No. Calibré Arial. Todo con Arial. Entonces. Ya. Ahora esta parte de abajo me falta. A ver. Voy a colocar insertar. Formas. ¿Dónde está? Formas. Formas. Y esta que es redondeada. ¿No? ¿Qué forma? Esta. Esta de acá. Montón derecho. Relleno. Relleno. Sin relleno. Ya. Más o menos. Más o menos. Ya. Después. A ver. Iré haciendo esto más. Esto de abajo. Esto ya lo puedo hacer con tablas. La parte más complicada ya hecha. Ahora me queda lo sencillo. Insertar. Tabla. Tabla. Enter, enter, enter. Hay que dar bien. Pues lo que está haciendo. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer acá. Insertar. Tabla. Dibujar. Tabla. Y voy a dibujar aquí una tablita. Más o menos hasta ahí. Más o menos hasta ahí. Y aquí voy a colocar una línea. Aquí voy a colocar otra línea y otra línea. Listo. Ya. Ahora. ¿Cómo coloco estas líneas acá? Se puede hacer de dos maneras. Podría crear una tablita acá. Y encima la tabla le ponía esta forma. Pero la forma más sencilla ahorita yo creo que es. Insertar formas. Y elegir esta línea nomás. Esta línea. Le voy a ir poniendo. Le voy a ir poniendo esta línea. Insertar formas. Insertar formas. Esta podría ser una opción. Ya. Se le puede poner. Lo que era más sencillo. Más sencillo que esto era lo siguiente. Acá no. No. Formato de forma. Color. Negrito. Lo más sencillo. Lo más sencillo. Se puede colocar así directamente. Solo que si muevo eso. También tiene que mover esas líneas. Lo más sencillo. 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 Ya, a ver, más sencillo que esto, me parece lo siguiente, a ver, miren, voy a hacer lo siguiente, ya no estas cositas, estas tinecitas, eso causaron problemas. Voy a hacer lo siguiente, quiero que se fijen, voy a borrar esto, voy a borrar esto, esas pequeñas líneas estoy borrando. Entonces, podría hacer lo siguiente acá, ya, insertar tabla, insertar tabla, dibujar tabla, y aquí dibujar una tablita. Ahí esta, a ver, tabla, dibujar tabla. El problema de la tabla es bien sencille, se mueve harto, el único problema de la tabla es ese, que se va moviendo mucho. Hace un poco de paciencia. Quería crear esto, ¿para qué quería crear esto? Para que, con dibujar tabla, le ponga las líneas, dibujar tabla, le ponga estas líneas con dibujar tabla. Ya, ¿y qué quería luego? Quería decirle, clic en la tabla, selecciono la tabla, botón derecho, botón derecho, propiedad de la tabla, propiedad de la tabla, y, eh, bordes y sombreado. Y le quitaba el borde de los costados. Solo voy a dejar los bordes del medio. Aceptar, aceptar. Entonces, cerraba esto. Cerraba esto. Y colocaba esto que está aquí, aquí arriba. Y se ha dejado de compartir su pantalla. Ya, accidentalmente he dejado de compartir un ratito. ¿Qué pasó? Compartir pantalla. Pantalla, compartir. Ya, sí, accidentalmente lo he cesado. Ya, entonces, eh, he creado dos tablitas, ¿no? Una arriba y la otra abajo. Y, de la tabla de arriba le he quitado el borde, y estoy poniendo la forma. La formita, es decir, eh, con el cuadro de textito está ahí arriba. Ya, no sé si me están siguiendo, me están viendo. Ya, una forma de agregado. Todo por hacer, por estas líneas, ¿no? Estas pequeñas líneas que hay acá. Ya, a ver, más o menos. Me apuraré un poco. Uy, el tiempo está pasando. Ya, a ver. A ver, primero hay que alinear con esto. Esta es la tabla. Ya, las dos tablitas. Una está oculta en todas sus líneas. Entonces. Este detallito es lo único que me gusta. Está haciendo un problemito. Ahora sí está alineado. Por fin he podido alinear estas líneas. Estos detallitos son los que molestan a mi parte. Esos detallitos son los que enseñan. Esta es la tabla. Esa la tabla. Esa la tabla. Y, por favor. ¡vis möta lo metabolismista! Encuentro. Gracias. 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 En presentación dice borrador borrador y con borrador borro. Borro. A ver un ratito, esto quiero borrar. Eh. Presentación borrador. Ahora sí he podido borrar. Bueno, quito el borrador haciendo un clic ahí y vuelvo a bajar estricto acá abajo. Y aprovecho para alinearlo bien estricto, lo estoy alineando un poquito mejor. Y vuelvo a bajar esto, vuelvo a colocar acá. Estoy aprovechando que estoy viendo bien así grande. Y estoy colocando este. Este es. Se ubica lo que he hecho, ¿no? Un cuadro de texto he puesto encima de una tabla. Un cuadro de texto estoy poniendo encima de la tabla y en la tabla le he ocultado su borde. Eso es lo que he hecho, nada más. Ya. Ya. Acá también botón derecho. Propiedades de la tabla. Propiedades de la tabla. Bordes y sombreado. color. Un azulito, ¿no? Aceptar. Ya está con azul todo. Ya. Entonces, miren. Ya tengo todo esto. Me voy nuevamente acá al modelo. Ya casi he terminado. ¿Qué me faltaría? Bien. Ya. Me. Lo que me falta. Ya. Esta cosita. A ver. Estas letras que he escrito. Botón derecho. Botón derecho. En la forma. Botón derecho. Formato de forma. Opciones de texto. Y aquí le voy a decir. Caramba, esta cosita. Opciones de texto. Aquí, ¿no? Le voy a quitar los márgenes. El cuadro de texto. Le voy a quitar los márgenes. Izquierdo. Cero. A ver. Lo voy a dejar esto. El izquierdo no voy a tocar. Solo voy a tocar el superior y el inferior. Superior cero. Inferior cero. Entonces, esto ya puede ser más pequeñito, ¿no? Como pueden ver, y es más pequeñito esto. Es bien sencillo. Se me mueve mucho. Ahora sí. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a empezar a escribir lo que queda acá. Dos. 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 Llenado de la factura, más estamos practicando. 75. 150. Y ya. Ahora, las facturas ya son computarizadas también, ¿no? Facturas manuales ya poco existen. Generalmente, son... Hay facturas computarizadas. Ya, debajo... Pero sí, los formularios y comprobantes, eso no es... Realmente uno diseña y todavía se maneja en algún caso manualmente. Los únicos que se manejan son formularios. Comprobantes también ya salen de un sistema computarizado. Pero formularios de control, orden de compra, todo eso, generalmente todavía... Todo está ahora, ya casi haciéndose en computadora, pero algunas cosas todavía llevan algunas empresas formularios. Y a medias deportivas, 25. Ay, me apuraré un poquito. Aquí 25, punto guión. Y acá abajito de 150, 150, punto guión. Ya. Trabajosamente estamos haciendo estos detallitos. Llenado es... Esto es un día de una imprenta. No voy a llevar una imprenta con montos más, ¿no? Esto ya es propio. Voy a volver a marcar esto. Le digo, no, mente a Arial. Ah, ya está con Arial. Pero acá, ¿no? El espacio, el interlineado. Opciones de interlineado. Cero. Y aquí voy a elegir sencillo, a ver. Aquí, 1,15 puedo elegir. 1,15. Un poquito más separado que 1. Ya. Ahí termino casi ya. ¿Qué más me falta? Ya. Señor Juan Pérez Pérez. Aquí abajo. Son... 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 Dos puntos... Trescientos... Cero, cero, quebrado, cien. A ver, esto quiero que se ubique también. Es bueno para practicar. Cero, cero es letra pequeñita. Y cien. Esto es superíndice y subíndice. Voy a marcar acá. Estoy marcando acá. A ver. Esto es bueno que conozcan. Para colocar de esta manera. ¿Dónde está mi punterito? Se ha perdido mi punterito. Aquí está, aquí está. Iniciar. Ya. Esta cosa es importante. En estas letritas. Estas dos letritas. Ese cero es pequeñito en el modelo. Y el cien también es pequeñito. Estoy manejando superíndice y subíndice. Lo que hago es marcar el cero, cero. Me vengo acá. ¿Se acuerdan de esta flechita? Efectos de texto. ¿Se acuerdan? Efectos de texto. Efectos de texto. No, perdón. No efectos de texto. Se vienen acá donde dice superíndice. Y aceptar. Nuevamente me voy donde dice cien. Nuevamente donde dice cien. Allá abajo cien. Estoy pintando con el mouse. Y nuevamente me vengo a la flechita y le digo subíndice. Sub, no super. El de abajo. Los cien hago con sub. Y el cero, cero con superíndice. Entonces, aceptar. Y mira, queda bonito, ¿no? Cero, cero, cien. Bs, bolivianos. Y ya. Total, me voy a la derecha. Me voy acá a la derecha. Y aquí a la derecha voy a escribir. Total. Total. Bs, bolivianos. Y ya. Aquí hay otro cuadrito, otra formita. Insertar. Formas. Y otro. Y acá el último. Donde voy a colocar el monto, ¿no? Entonces. Ya. Botón derecho. Y ya. Botón derecho. Relleno. Sin relleno. Sin relleno. Ya. Dentro de este título. Botón derecho. Agregar texto. Le voy a colocar 300. 300. Punto. Guión. Ya. No se ve nada. Está con color blanco. Lo voy a agrandar un poquito. Le voy a tirar inicio. Color. Color negrito. A ver qué está pasando. Voy a marcar. A ver qué está pasando. Grande voy a hacer. Botón derecho. Botón derecho. Modificar texto. A ver qué está pasando. Ajustar texto. Ajustar texto. ¿Qué está pasando? Este tallito. Ajustar texto. Se quita el tiempo. A ver. Ajustar texto. Voy a volver a hacer, ¿qué está pasando?, insertar formas, este de acá, a ver, aquí voy a hacer, agregar texto, ahora me está permitiendo, letra blanca sale, entonces le coloco letra negrita, letra negrita, color de fuente, color de fuente negrito, letra arial, y el tamaño más grande, y a ver, ahora aquí le voy a decir, relleno, sin relleno, ya, ahora está mejor, ya, ahora no, este garabato borro y le pongo 300 punto guión, y lo achico, voy a achicar esto, momento, le voy a decir botón derecho, formato de forma, opciones de texto, cuadro de texto, y el cuadro de texto le quito, margen superior cero, margen inferior cero, los dos margens, superior e inferior, entonces esto ya se puede, ya, ahora está muy grande, le voy a dar un tamaño 10, solo de 10, esto lo voy a achicar, esto lo voy a achicar, y traigo esto acá, ya, más o menos, miren, trabajosamente estamos haciendo toda esta práctica, 300, listo, ahora, ¿qué más le falta? Aquí esta partecita, aquí esta parte, ya, aquí, procedamiento, no me están activando, aquí, aquí está, aquí, perdón, entonces aquí le voy a dar, ya, a ver, entonces ¿qué más faltaría? A ver, esto, todo Arial, todo esto hay que decirle Arial, ya para terminar, tenemos que decirle Arial un 5 minutos para esta clase, dije hasta 9 y media, ¿no? Vamos a cumplir lo que, entonces, le dicen Arial, tamaño 11, tamaño 11, ya, aquí abajo, me va a servir esto, a ver, aquí también, Arial, este total un poquito más grande hay que hacer, ¿no? El total le voy a colocar tamaño, estos detallitos los que quitamos tiempo, ya, 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 total un poco más grande, este, esto que dice total bolivianos, está con color azulito, ¿no? El color de fuente azulito, son detallitos, ¿no? Y letra negrita, aquí son también letra azulita, y color negrito, y ya, ahora esto voy a copiar, donde se miren, voy a hacer lo siguiente, para ganar tiempo, botón derecho copiar, botón derecho pegar, y acá, en vez de eso, voy a colocar código de control, y acá siempre terminado, código, nos tienen que ir haciendo, lleva tiempito nomás, ya tienen una semana para hacer entonces, práctica, por favor, no se olviden, llevan más su tiempito, ¿no? Nos lleva nuestro tiempito a hacer esto, código de no es hacerlo rapidito, C6, C6-54, guión, si queremos hacer igualito, nos lleva tiempo, 9D, CF, F1, ya, no creo que les pregunte esto en el examen, ¿no? Un examen de factura, realmente no nos pregunto mucho, les pregunto varias cosas pequeñas, ¿no? Varias cositas pequeñas, como la, modelo 1 de exámenes de, Word, por ejemplo, ¿no? Algo así, entonces, le quito espacio, en vez de total, aquí voy a colocar fecha límite de emisión, borro esto, fecha, límite, de emisión, dos puntitos, dos puntitos, dos puntitos, diez, slash, cero seis, dos mil ocho, ya, fecha límite de emisión, también, color azulito, ¿no? La brochita, con color azul, y aquí más faltaría, ya nos hemos cansado, ¿no? A esto hay que achicarlo, esto es con dibujar tabla, hicimos, ¿se acuerdan? ya esto debe estar con enter, ¿cómo sé si está con enter? Ah, ve puro enter, esto que quita, esta leyenda más le falta para el, para terminar, acá dice, la reproducción, eso pone siempre, ¿no? Reproducción, total o parcial, y, uso, y o, y, o, uso, no autorizado, de esta, nota, nota, fiscal, coma, constituye, constituye, un delito, a ser, sancion, sancionado, conforme, a, ley, entre comillas, ahí está, y ya, esto también, eh, le quito este efecto, y esto también es color azulito, ¿no? Es un azul más suave, este creo que es, ya, o un azul oscuro, ¿no? En realidad es un azul oscuro, tiene que elegir usted un azul oscuro, no sé, tal vez este, ya, es un azul más oscuro, por favor, no se olviden eso, hay que elegir un azul más oscuro, ¿no? Que es este, creo, y aquí un azul muy claro le puse, azul, son, total bolivianos, ya, eh, esto un poquito más pequeño, para que entre una sola línea, un poquito más pequeño, en vez de arial 10, 10, podría ser, o 9, 9, 9, ya, ¿qué otros detallitos faltan? Ya para terminar, nos iremos como hacía, entonces, ahí está, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, ¿qué faltaría? Ah, esto aquí, esto al medio, este número 2, aquí al medio, ¿no? 2, este 6 al medio, y ya, a ver, ¿qué más faltaría? ¿qué más faltaría? ¿qué más faltaría? y ya, a ver, van a revisar ustedes, ¿ya? Más o menos, así sería, entonces, mire, hemos hecho toda la factura, nos ha llevado tiempito, por los detallitos, ¿no? Las leds pequeñitas, todos los detalles, ya, ya no quiero demorar más tiempo, entonces, tiene su tiempito, ¿no? Entonces, lo que les pido, por favor, traten de hacer las prácticas, ya, no dejen, tal vez más pequeñito, hay que hacer incluso este detrás, aquí tal vez será 10, nomás decirle también, y ya, entonces, por favor, traten de hacer las prácticas, no, ah, aquí falta, ya, esto ustedes ya le podrían poner demasiado, se ubican acá, poner el mi, botón derecho, agregar texto, y uno ya escribe todo lo que quieran ahí, ¿no? Le dicen con color negrito, con color negrito, ya coloca ustedes el, todo lo que quieran poner acá, ¿no? Los números, ya, entonces, ya es nueve y media, ya habíamos quedado, cumpliremos lo que hemos prometido, entonces, más o menos así se hace, no sé si me han seguido, he combinado tablas con formas, ¿no? Las facturas se hacen con tablas y formas, tablas y formas, y como pueden ver, más o menos parecido, ¿no? Más o menos, se puede ir mejorando también un poco más, ¿no? Algunas cositas para mover esto, esas cositas se mueven nomás, ¿no? Es cositas se mueven nomás, ¿no? Donde uno quiera mover, entonces, ya ustedes se pueden dar, el formato adecuado, ya moviendo. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, esas seis practiquitas tienen que hacer con la presentación más de diapositiva, no se olviden. ¿Ha quedado claro si todo? De todas maneras, este viernes, yo creo que este viernes más, destinaríamos el tiempo a UOR, ya el viernes ya terminamos UOR, ya no podemos seguir con UOR, vamos a entrar ya a Planín, el siguiente miércoles ya tendríamos que entrar a Planín Celestrónica, ya no podemos seguir con UOR, y hay que pensar en su examen, ya su examen posiblemente, a ver, veremos una fecha tentativa. Tal vez este viernes 3, tendría que hacer su examen máximo, Hasta el viernes 3, hasta el viernes 3, posiblemente sería su examen, entonces, habría que ir pensando, ya no podemos, nos queda el mes de julio, y unos 10 días de agosto para avanzar la materia, ya el problema que el semestre termina, el semestre va a terminar, no se olviden ustedes, es el 19 de agosto, creo que hay que entregar notas, lo que me decían, entonces, pasas volando el tiempo, ya alguna duda más, otra vuelta sin tiempo, hola, hola, buen día, dicen, disculpe, ¿hasta cuándo tenemos que entregar estas 6 prácticas? En el Moodle está, hasta el primero, una semana más les dije, hasta el miércoles 1 de julio, creo que es, si no estoy mal, te vas a fijar en la plataforma, en el Moodle, ahí está, una semana les estoy dando, para que hagan estas 4 prácticas, o no son 4 reales, son 6, 5, 6 sería, ¿no? 6, con esa, esa presentación de PowerPoint, cosas sencillitas, hagan pues, cualquier tema, ya, la educación, unas 3, 4 cositas, coloquen y nada más, ya, solo para que practiquen eso, les hablé tanto de presentación, que quisiera que hagan una cosa sencillita, no hagan una cosa bien complicada, por razones de tiempo, dependiendo de ustedes, ya, si tienen tiempito, lo hacen más amplio, y si no, una presentación sencillita, ya, los virus, el coronavirus, no sé, qué quieren hacer, unas dos laminitas, tomas dos laminitas, quiero que hagan, nada más, ya, he puesto un modelo yo, de cómo son más o menos las presentaciones, he puesto un modelo de otra materia, ¿no? que, que hagan de llover sobre los indicadores, he puesto en la plataforma, que les sirve un poco de modelo, cómo se hace una presentación, y ya, entonces, quedamos acá jóvenes, ya, ya no, quiero retener más tiempo, ya han estado, dos periodos seguidos, como nos habíamos comprometido, tal vez más adelante, podés pasar también, hacia otra clase doble, ya, vamos a ver eso, en planillas electrónicas, especialmente, para ver algunas prácticas, a veces, requerimos un poco más de tiempo, o sea, se pasa muy rápido el tiempo, entonces, a veces, es necesario pasar un poquito más, para ayudar también a ustedes, y ustedes puedan ver más cosas, ya, vamos a quedar, yo no me hago ningún problema, en ese sentido, ya, entonces, ¿alguna otra duda más, para ya terminar nuestra clase? Más o menos, han visto cómo hemos hecho la factura, entonces, una de estas hay que hacer, hagan, esta parecía sencilla, pero tiene detallitos, ¿no? Sus letras pequeñitas, esas cositas, las que quitan tiempo, las otras facturas, son más sencillas, no pueden ser una factura prevalorada, una de celulares, aquí está, ustedes pueden elegir una que sea sencilla, por ejemplo, esta de aquí, ¿dónde está? me ha salido, por ejemplo, esta es sencillita, ¿no? Aunque estas de estas pequeñas, también quitan tiempo, o pueden elegir, no sé, esta, por ejemplo, esta es sencillita, ustedes tienen que hacer una sola de estas, ¿no? Entonces, ya con lo que han visto que he hecho, pueden hacer una de sencillas, no más, tal vez si quieren, o pueden hacer, no sé, esta, es un poco más larguita, van elegiendo ustedes, ¿no? Esta, esta otra, esta pregunta, ya, vamos a quedar entonces acá, jóvenes, una preguntita, de cada, este, de cada, ejemplo, o sea, de cada grupo, ¿hay que hacer un solo ejercicio? Ustedes eligen el que quieran, unito hay que hacer, no hay que hacer, no vamos a acabar nunca, unita, yo les recomiendo hacer la que no pueden hacer, más bien, ¿no? para practicar, uy, esta me parece muy difícil, entonces hagan esa más bien, la que sea más difícil, el día viernes, vamos a ver todavía las dudas, ¿ya? Entonces ustedes vean, yo les recomiendo, más bien, hacer la más complicada, aquí como hemos visto factura en detalle, y hagan una sencilla nomás, porque hemos visto conmigo, entonces elijan, la que les parezca más sencilla, porque han visto, ¿no? la explicación, han escuchado la explicación, pero, si no les he explicado, hagan ustedes una que, donde intervengan varias cositas, ¿no? formas, saltos de columna, vean ustedes, de todas maneras, el día viernes, todavía veríamos las últimas dudas, ¿ya? Entonces unita hay que elegir, una, la que ustedes quieran, ya, vamos a quedar entonces acá, ¿ya? su examen va a ser algo parecido, cositas, pero, corto, ya quedaremos, hasta luego, ya, se cuidan mucho, hasta luego, nos contratamos el viernes nuevamente, a las 7 en punto, empezamos nuestra, de 7 menos 4 a 7, nos preparamos todos para ingresar, y 7 en punto, ingresamos a la videoconferencia, hasta luego, que les vaya bien, saludos. Hasta luego, Lice. Lice.